La Comisión de Derechos Humanos tomó protesta a promotores juveniles del COBAES, del CONALEP y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes tendrán el deber de difundir una cultura de paz y respeto a los derechos de las personas en sus respectivas instituciones educativas. Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es muy importante contar con promotores juveniles de derechos humanos, porque a través de ustedes se logrará que más jóvenes sepan que los derechos humanos son aquellos que toda persona posee por el solo hecho de serlo y que deben ser reconocidos en las leyes y garantizados por las autoridades sin ningún tipo de discriminación, sea social, económica, jurídica, política, religiosa, ideológica o cultural. El programa de promotores de los derechos humanos tiene ya varios años ejecutándose en las instituciones educativas del Estado, A través de este, la Comisión capacita a estudiantes de nivel medio superior, quienes a su vez realizan campañas de promoción y ayuda humanitaria, entre otras actividades encaminadas al bienestar social. El desafío más grande que tenemos nosotros, los promotores de los derechos humanos, es hacer que nuestros compañeros de escuela y la sociedad en general, entiendan que estamos cansados de tanta violencia en todos los aspectos. Por eso hoy quiero invitarlos a que vayamos a nuestros planteles y a la sociedad misma a hacer posible que la violencia se convierta en amor al prójimo. Además, la Comisión de Derechos Humanos y el COBAES llevaron a cabo una firma de convenio para que en todos los planteles de este subsistema haya un grupo de promotores. Asimismo, se hizo la invitación al Instituto Nacional Electoral para exhortar a la consulta infantil y juvenil que dará inicio este fin de semana y en la cual participan varios de los promotores para la colocación y supervisión de las casillas. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.